Después de hoy, no más palabras y más citas a escondidas Soy lo que doy, y lo que siento, no habrá nada que lo impide Y sé muy bien, que no he llegado justo en el mejor momento Más es así, como el amor se interna entre los sentimientos Todo está bien, cierra los ojos hasta que me haya marchado Caminaré con ese ritmo que tu alma me ha enseñado Por favor, no dudes nunca de lo que, de veras siempre Me destruirías para siempre, si te mientes Sigue a la voz Y él tiene todo, nada más le pagas tú Más en su vida tú serás la última parte Y yo sin nada, todo te lo quiero dar La diferencia es que empezar por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza Tú sabrás por mis canciones No hay un culpable en este triángulo de amor Y yo sin nada, todo te lo quiero dar Y yo sin nada, todo te lo quiero dar Quien tiene todo, nada más le faltas tú, más en su vida tú serás la última parte. Y yo sin nada, todo te lo quiero dar, la diferencia es que he empezado por amarte. No hay un culpable en este triángulo de amor, más es la vida un tomar de decisiones. De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás, por mis canciones. No hay un culpable en este triángulo de amor. Yo hice darte todo, todo de mi vida, saqué de mis adentro lo que a mí crecía. Una obsesión inmensa por hacerte mía. Una voz en mi pecho que no me mentirá. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto, fue por demás luchar contra todo tu encanto. Y yo arriesgué contigo hasta la última volta. 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 Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y tú arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto de hoy refleja mi triste derrota Policet, ya ahora te vas Sabes lo que no pude bien lograr En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A qué le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo a tu un día? Policet, ya ahora te vas Sabes lo que no pude bien lograr ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! Me pueda robar Salgo chasmado, volteando a un lado Al otro buscando, queriéndote gozar Yéndote a la distancia Me pongo a alucinar Tiro tu ragacha, me quedo enchisado Y movilizado Y me pongo a pensar Que me vuelves loco Tú me vuelves loco Amanecer en el calor Casi tu cuerpo seductor Y la ilusión que me tiene desesperado Cómo arrancar esta obsesión Que le evitra mi corazón Y la manera que me tiene aborosado 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 Tú me vuelves loco Amanecer en el calor Casi tu cuerpo seductor Cómo arrancar esta obsesión Y la manera que me tiene aborosado 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 Yo vendo los ojos de los que me los quiere comprar Los vendo por hechiceros porque me han pagado más Yo vendo los ojos de los que me los quiere comprar Los vendo por hechiceros porque me han pagado más Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Ojos negros traiciones Porque me miran así, tan alegres para otros Y tan tristes para mí Pocos negros traiciones Porque me miran así, tan alegres para otros Y tan tristes para mí Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y que viva Chile Escucha esto Cada vez que viva Chile Y cantarles aquí en Viña Es una gran bendición Y más te quisiera, más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y más te quisiera, más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Ahora sí Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Tu alegre sonrisa Me enseña en la vida el camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún se llora Y ya bonita contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy, ya no me falta nada Y que ya bonita siempre te he de amar Y ya no me falta nada Y ya no me falta nada Que pecho, que estás de donde están las cosas buenas Que pecha, que todo para ti sea tan complejo Pregúntale en diez años a tu espejo Si hay forma de comprar un buen amor Que pecho, que estás de donde están las cosas buenas Que pecho, que todo para ti sea tan complejo Pregúntale en diez años a tu espejo Si hay forma de comprar un buen amor Hermanito, buenas noches Voy ¡Ave! ¡Ave! Con este puño de ilusión Que no me caben en el pecho de decirte En lo difícil que resulta despedirme Y ya no encuentro calma sin dejar de oírte No puedo más No puedo más Quiero que nuestros corazones Canten la misma melodía en sus latidos Con nuestro amor Dejer lo que será sonido Y realizar lo que antes no será prohibido Llamarnos más Llamarnos más Por siempre más Y amanecer cada mañana entre tus brazos Y agradecer a Dios tenerte mi regazo ¡Ave! Que la ternería en tus ojos y no mire En rincóncido de nuestra felicidad Quiero ser yo tu eterno amor A tus compaños Parte de mis años en un fin de amor sincero Veré contigo lo que nos brinda el destino Seré el camino que te lleve hasta el final ¡A ver esa onda, esa onda! ¡Vale ya! ¡Uno, dos, tres! Espero que nuestros corazones canten la misma melodía Y así la pido, con nuestro amor tejer lo que será conmigo Y realizar lo que antes no será prohibido Y amarnos más, por siempre más Y amanecer cada mañana entre tus brazos Y agradecer a sostener mi regazo Dejarte nunca de tus ojos sin dominar El rinconcito de nuestra felicidad Quiero ser yo, tu eterno amor, tu compañero Parte de mis años en un fin de amor sincero Beber con todo lo que nos brinda el destino Seré el camino que te lleve hasta el final ¡Vale! 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 ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno Volve en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Siempre he crecido estoy de penas ¿Cómo fue que te encontré? Justo cuando me libré De mil cadenas ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que cierra entre la angustia Que cala, que quema Que mi sangre envenena Que arranca mi vida Cual pétalo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si está en mis brazos tan vacío ¿Cómo fui a cerrar a mí esta pasión? Que mata, que cierra la esperanza Que parte, que muerde En el fondo de mi alma Que grita, que encuentra Solo vacío y dolor Vamos cantando Venga ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que cierra entre la angustia Que cala, que quema Que mi sangre envenena Que arranca mi vida Cual pétalo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si está en mis brazos tan vacío ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Se da la esperanza Que parte, que muerde En el fondo de mi alma Que grita y encuentra Solo vacío y dolor ¡Venez, y añoranzas! ¡Venez y añoranzas! Nada ha quedado ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Si el sol De nuestro ayer se ha escondido No tiene caso dar la vida Día a día Por lo que ha muerto Ni caminar hacia un destino Donde todo Será un desierto Tenemos que reconocer Que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos retener Ni dar valor a aquel amor Que ahora se ausenta Y a esta costumbre Que nos hace Tanto daño Vamos a darle Un buen adiós Seamos claros Pronto seremos Nuestros peores enemigos Si me quedo aquí Contigo Y a esta costumbre Que no supimos retener Ni dar valor a aquel amor Que ahora se ausenta Y a esta costumbre Y a esta costumbre Que nos hace Tanto daño Vamos a darle Un buen adiós Seamos claros Pronto seremos Nuestros peores enemigos Si me quedo aquí Contigo Que no supimos en tu vida ¿Como vete? La esposa en tu vida No supimos retener Te sentí Te sentí Te sentí Te sentí Te sentí Que no supimos retener Nada Tengo algo que ver Corro en las cosas De la encerca Quiero que solo conciencia de mi presente ¡Vaí! ¡Y arriba, viña! Ya no será necesario Vamos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo No se extraña nada Hasta que se ausenta Me hagas a Dios por Dios Que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Su cariño tan bonito que nació de pronto No hay que abandonarlo Vamos a luchar por él A evitar que algo pueda lastimarlo También piensa lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime dónde y cuándo También piensa lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime dónde y cuándo Después de hoy No más palabras Y más citas A escondidas Soy lo que doy Y lo que siento No habrá nada Que lo impide Y sé muy bien Que no he llegado justo en el Mejor momento No sé si así Como el amor se interna entre Todo está bien Todo está bien Cierra los ojos Hasta que Me haya marchado Caminaré Con ese ritmo Que tu alma Me ha enseñado Me ha enseñado Por favor No dudes nunca De lo que De veras siempre Me destruirías para siempre Si te vienes Sigue Sigue A la voz Que tiene todo Nada más le pagas tú Más en su vida Tú serás La última parte Y yo sin nada Todo te lo quiero dar La diferencia Es que empezar Por amarte No hay un culpable En este triángulo De amor Más es la vida Un tomar De decisiones De mi alegría O mi tristeza Tú sabrás Por mis canciones Y yo sin nada Bien Bien Mi near Quien tiene todo, nada más le faltas tú, más en su vida tú serás la última parte. Yo sin nada, todo te lo quiero dar, la diferencia es que he empezado por amarte. No hay un culpable en este triángulo de amor, más es la vida un tomar de decisiones. De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás, por mis canciones. No hay un culpable en este triángulo de amor. Yo hice darte todo, todo de mi vida, saqué de mis adentro lo que a mí crecía. Una obsesión inmensa por hacerte mía, una voz en mi pecho que no me mentirá. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto. No hay un culpable en este triángulo de amor. No hay un culpable en este triángulo de amor. No hay un culpable en este triángulo de amor. No hay un culpable en este triángulo de amor. No hay un culpable en este triángulo de amor. No hay un culpable en este triángulo de amor. No hay un culpable en este triángulo de amor. No hay un culpable en este triángulo de amor. No hay un culpable en este triángulo de amor. No hay un culpable en este triángulo de amor. No hay un culpable en este triángulo de amor. No hay un culpable en este triángulo de amor. No hay un culpable en este triángulo de amor. No hay un culpable en este triángulo de amor. No hay un culpable en este triángulo de amor. Siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Coliseo, ya ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A qué te darás? Todo lo que no me diste a mí Bien llorará por ti como yo A tu unidad coliseo Y ahora te vas Sabiendo que no En tu alma motiva ¿A quién le darás? ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo Algún día? Yo ¿A quién le darás? ¿A quién le darás? ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. 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 Gracias.